Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo quería contestar una petición que me han hecho sobre que hiciera tutoriales, o un tutorial, o no sé exactamente, sobre Macos X. Y yo humildemente os tengo que decir que eso se me escapa de las manos. Eso es como pedirme que haga un tutorial sobre la historia de Francia. Yo soy aficionado a los podcasts y a los screencasts, me gusta el mundo Mac. Lo haría antes, un tutorial sobre Macos X, mucho antes que de Windows, porque además tiene muchísimo que ver con Linux, son primos hermanos, cosa que Windows no tiene nada que ver. Pero es que ahí, yo tengo colecciones de screencasts de vídeos sobre aplicaciones para Macos X, y meterme ya en ese fregado con la diversidad que hay en Ubuntu es que no puedo. Lo que sí puedo hacer es comentar un poco el tema, porque me gusta. Me gusta enterarme de dónde venimos, a dónde vamos, como el Homo Sapiens. Y voy a intentar hacer un breve resumen, perdonadme si meto la pata, pero para aclarar un poco la historia. Y ver de dónde viene Macos X, y ver de dónde viene Linux, y ver de dónde viene Windows. Todo empieza en los años 60, en el MIT, que se llama, que es un pedazo de universidad politécnica estadounidense, donde se estaba desarrollando un sistema operativo que se llamaba Multics, para una supercomputadora, un modelo de esos tochos de 20 metros de largo, que funcionaba a base de tarjetas agujereadas. Entonces, ese sistema operativo lo estaban desarrollando dos hippies barbudos, sobre todo uno, Kenneth Thompson, y luego junto con Dennis Ritchie, y resulta que en un momento dado, programaron un juego, un simple juego de marcianitos, para la supercomputadora, y aparte de que iba lento, era costosísimo. De manera, que adaptaron ese lenguaje de programación Multics, a otro, a otro modelo de supercomputadora, con un nombre, en clave, no sé qué, y ese sistema, nuevo, era monousuario, por llamarlo de alguna manera, mientras que Multics, era multiusuario, Unix, con C, Unix, era monousuario. Lo que ocurría, es que Unix, en inglés, significa, eunuco, y quedaba un poco feo el nombre, así que lo transformaron, en Unix. Se pelean entre varios, estamos hablando ya de los 70, esto es historia reciente. Se pelean por, quién es el autor del nombre Unix, es una chorrada, pero bueno, en un momento dado, ya cercano a los, a los 70 y tantos, si no me equivoco, Dennis Thompson, y, Kenneth Thompson, y Dennis Ritchie, deciden, reescribir, el lenguaje de programación Unix, el lenguaje C, que yo tengo el libro, por cierto, de estos dos señores, barbudos, de programación en C, y es con el que vamos a hacer, el tutorial sobre programación en C, que eso si lo vamos a hacer, y tengo el original, pero en castellano, que es como hay que aprender, con lo básico. Pues, una vez que desarrollaron, el lenguaje C, el lenguaje C Unix, siguió evolucionando, en diferentes tipos de computadora, en diferentes compañías, hasta que llega a un punto, si no me equivoco mal, creo que es, los laboratorios, IBM, cogen Unix, y desarrollan, por decirlo de alguna manera, Unix, se va bifurcando, cada vez más, y por un lado, sale el proyecto, BSD, que deriva de Unix, sale el proyecto, que acaba derivando, en Mac OS X, y paralelamente, ya en los 90, en los 80, previamente, un estudiante, curiosamente, del MIT, donde nació el Unix, Richard Stallman, funda el movimiento GNU, por la libertad del software libre, y desarrolla todo, un arsenal, de software, al que le falta el núcleo, que en el 90, un estudiante, de Finlandia, que todos conocemos, Linus Torval, programa, en el ámbito universitario, con un lenguaje de programación, que se utilizaba, por allí, un tal Minix, con M Minix, desarrolla, el Linux, que es el núcleo, que llegando a un acuerdo, con Richard Stallman, y el movimiento GNU, fundan, la GNU Linux, que ya conocemos, desde donde derivan, toda la familia, GNU Linux, y en paralelo, el señor Steve Jobs, que era un, había estudiado informática, y trabajaba en la Hewlett Packard, se le metió en la cabeza, estamos hablando ya, de los 80, se le metió en la cabeza, que quería, inventar un ordenador, para, cada persona, un sistema, personal, a lo cual, la empresa Hewlett Packard, le dijo que se fuera, al garete, que eso era una locura, fijaos, lo que es, lo que se ha convertido, la locura, de Steve Jobs, el ordenador personal, pero por entonces, se concebían solo, las supercomputadoras, como las que había, en el MIT, y similares, sobre todo, en universidades, y en grandes empresas, pues, de repente, Steve Jobs, empeñado, en el tema, y como Hewlett Packard, no le hacían ni caso, un día de visita, por la Xerox, por decirlo, de alguna forma, la empresa Xerox, había inventado, el ratón, y una especie, de mini ordenador, y se le encendió, la bombilla Steve Jobs, y como era un desecho, de la Xerox, pues lo cogió, para él, fundó la Apple, por redondear, la historia, y creó, el primer sistema operativo, basado, basado en Mac OS X, derivado de Unix, fundó, el primer ordenador portátil, digamos, lo inventó, hasta lo que hoy conocemos, de la Apple, ¿no? Pero el primer PC unipersonal, por decirlo de alguna manera, viene de, Mac OS X, y de Unix, y de, Steve Jobs, pero viene de una copia, el ratón, ese elemento, que hoy día es fundamental, es una copia, de un descarte, de la Xerox, a todo esto, pululaba por ahí, un estudiante, llamado, llamado Bill Gates, que el tío, con un par de cojones, hablando claramente, quería hacerse rico, a toda costa, y no sabía cómo, era un niñato, estamos hablando, de los 80, va, y se planta, delante de la IBM, y les vende, un sistema operativo, que no tenía, que es el famoso, dos, el dos, viene, de un lenguaje, antiguo, que se llamaba, Q2, y que, estaba muy poco desarrollado, y, el listo, de Bill Gates, se lo vendió, a la IBM, porque necesitaba, un lenguaje, de programación, para, funcionar, en, en, como se llama esto, en basic, pues le vendió, lo que él, luego llamó, MS2, que viene de Microsoft, 2, antes de comprarlo, se lo vendió, a la IBM, y luego, compró, el lenguaje, de programación, de Q2, por cuatro duros, y, ahí, nace Microsoft, que al principio, no se come una rosca, pero, viendo, que Apple, tenía éxito, con su, lanzamiento, de ordenadores, unipersonales, con su ratoncito, y demás, hasta se alió, con Steve Jobs, y, llegaron, a, a tener, un proyecto común, pero, el listo, de Bill Gates, se puso, a vender, ordenadores, copiados, descaradamente, de Apple, que todo, viene de una copia, de una copia, se puso, a vender, ordenadores, por su cuenta, más baratos, construidos, no sé si en China, o en Corea, con el sistema operativo, MS2, que viene, de una compra, burda, y, y, por la espalda, y, de ahí surge, Microsoft, porque Steve Jobs, ya le mandó, a hacer gárgaras, y, ya, se consolidaron, la Apple, Microsoft, pero, hay que tener, claro, los orígenes, de cada cual, Microsoft, o sea, lo que es Windows, sus orígenes, no tienen nada, que ver con Unix, viene de un sistema operativo, completamente diferente, en cambio, Mac OS X, y Linux, tienen un origen común, que es Unix, por eso, el sistema de archivos, es compatible, y es, parecido, solo, que la Apple, se convirtió, en una empresa, multinacional, completamente, monopolística, y exclusiva, y, Linux, junto, con el movimiento, GNU, libre, se ha convertido, en un movimiento, de software libre, bueno, pues hasta aquí, este pequeño resumen, que me ha costado bastante, habré metido a la pata, 40 veces, pero, espero, haber aclarado, alguna duda, si es que alguien la tenía, y sintiéndolo mucho, con Mac OS X, puedo hacer cosas puntuales, pero, es que, como lo hago, me compro un Mac, para hacer un tutorial, sobre Mac OS X, es inviable, yo lo que pueda, lo haré, pero, nada más, bueno, hasta aquí, este, wiki informativo, espero no haberos aburrido, y espero que alguien, haya aguantado hasta el final, un saludo, y, voy a beber algo, que me he quedado con la boca seca, hasta luego amigos,